Bah, encendí un cigarro y me puse a buscar ideas Escarbando en el sabino de antes a ver si algo queda Recordé que me gustaba estar con la familia Procurar a los amigos la cerveza y la comida Enamorado la mitad de lo que duró la universidad La otra mitad decepcionado Descubriendo y escribiendo las nuevas vivencias Llenando páginas y páginas con experiencias En esos tiempos quería que todo terminara Añoraba ver lo que el futuro deparaba Y me preocupaba imaginar si la pudiera armar Tonta presión social me olvidé de disfrutar Estando acá volteo pa' atrás y siento gacho Ya no vuelven más las borracheras con bacacho Despertar en casa y sabe quién todo hecho un bulto Hoy que abrí los ojos resultó que soy adulto El tiempo es nuestro pero se nos va Lo que pasó pasó lo que venga vendrá Aprovecha lo que tienes lo vas a extrañar Hoy estás aquí mañana quizás El tiempo es nuestro pero se nos va Lo que pasó pasó lo que venga vendrá Diles que los quieres los vas a extrañar Hoy están aquí mañana quizás Evoluciono y mi música lo hace conmigo Que no te llame más no quiere decir que no soy tu amigo Estoy viviendo el juego que me tocó jugar No te imaginas cuánto tengo que sacrificar El presente su nombre ya lo dice es un regalo Hay que aprovecharlo Solo me arrepiento de una cosa en esta vida Del tiempo que no estuve con la familia Pa' qué enojarte con personas que tú quieres Pa' qué pelearse con los hombres y mujeres ¿Por qué rodearte de personas que consumen tu energía? Si es tan cortita la vida Toma el teléfono y escríbele un mensaje A esa persona que se te venga a la mente Quítate el orgullo estás vivo tienes suerte Hoy podría ser el día de tu muerte El tiempo es nuestro pero se nos va Lo que pasó pasó lo que venga vendrá Aprovecha lo que tienes lo vas a extrañar Hoy estás aquí mañana quizás El tiempo es nuestro pero se nos va Lo que pasó pasó lo que venga vendrá Diles que los quieres los vas a extrañar Hoy están aquí mañana papá Te quiero mucho mami te quiero mucho jefe Los quiero mucho hermanos Kuki y Clary les amo El tiempo es... Ah bueno no es... Sé que tengo que poner mucho más de mi parte Y sé que aparte yo no estoy haciendo nada para enamorarte Sé que tú me quieres y no quieres perder la esperanza Sé que todo el tiempo me estoy pasando de lanza Sé que cuando yo regreso a casa en madrugada Aunque sé que te molesta Sé que no me dices nada Sé que a veces no regreso y solo digo ahorita También sé que te ha tocado ver amanecer Sé que eres tú solo y sé que te dejes solita amanecer Sé que si te pierdo no vas... También pusieron a J Balvin, man Pero que Dios bendiga esa pop, amén Luego pensé que estás haciendo aquí No tienen nada que ver contigo y me dije a mí mismo Bobbie tranquilo, Feng Shui Todo se ordenó dentro de mí Tiki, tiki, tin, 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 tin Me miró y mi corazón se aceleró Nos conocimos y nos complementamos Somos todo lo contrario pero nos gustamos No tengo sueldo fijo ni me preocupo en buscarlo...